El protocolo de Jueves Santo ha vuelto firmado dos años pasados en el 28 de marzo de 2013. Y junto con el protocolo aquí, en Aruba ha habido una gran propaganda para la elección, pensando que el gobierno de gabinete Mike Ayman ha logrado llegar a la fianza de un interés favorable para el país Aruba. Y con esa que ahora nos va a lograr bajar y debes con el país aquí. Y con esa que ahora nos va a lograr llegar a la confianza del país aquí. Ahora, dos años después, nos está sentado con cantidad de problemas en el país aquí. El país aquí está en Deep Road, la compañía estatal está en Road, toda la compañía estatal está en Road, pero voy a mirar que la solución está en la mesa. Aparentemente, el gobierno aquí no hace nada para el país aquí por salir de esta situación. que nos está aquí. Para recordar, está aquí aquí con la base del protocolo que el gabinete Mike Ayman ha firmado en la Holanda. El día 27 de octubre de 2021 el protocolo de Donner para que haya bien orinan un acuerdo de cooperación. La compañía que nos trae arriba de energía alternativa, arriba de tecnología verde y también arriba de parte de conocimiento para que sea aquí. El tiempo ahí, a base de 6, avisa que no lo buscan manera también para la situación financiera de nuestro país, para mirar cómo viene, cómo viene, cómo un alivio para el pueblo aquí, cómo llega a la confianza, en el interés más barato, de lo cual la confianza fuera de Holanda, y que es aquí ahora que logra bajar el debes de nuestro país. Entonces, en el protocolo aquí, va de acuerdo, desde el mes de Jueves Santo, de dos años pasados, a base de los que lo van a mirar con Holanda por inscribir su mesa aquí, de comprando los que lo van a mirar en nuestro país, pero aquí lo van a mirar, lo cual es enorme que no conocí del Reino para las Finanzas Públicas, pero también es una internacional que lo van a mirar aquí, con Fitch Ratings de Bisa, Stenen and Ports de Bisa, IMF de Bisa, pero también con el Banco Central de Aruba de Bisa, la Algemene Rekancamera de Bisa y el Raúl de Advís. Entonces, a base de las cosas aquí, Holanda le tomó una decisión si te ayuda a Aruba sí o no, y junto con el Sáquí, Aruba de Bisa, él lo viene ahora con un colegio de Advís, que lo va a dar un Advís arriba con la situación financiera aquí, y también para dar una hora en Holanda, un consejo cada vez en Holanda que inscribir, para por comprar débito de este país aquí, para dar una fianza, entonces ahora en el colegio aquí también, lo dará su opinión arriba allí.